¿Vienen a escuchar la palabra de Dios ustedes o no? Bueno, abramos nuestro corazón, levanta tu mano derecha y dile Señor Jesús Yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar Y todos decimos, amén, amén, amén Bueno, hoy tenemos un servicio especial, justamente celebrando Lo que mañana estaremos celebrando, que es la acción de gracias Estamos celebrando cuando en el año, los años 1600, los pilgrims llegaron justamente a esta tierra Buscando un lugar donde ellos pudieran tener libertad de fe y nuevas oportunidades Y llegaron y fueron recibidos por los nativos Quienes los encontraron a ellos en unas condiciones bien críticas Donde estaban malnutridos, donde varios de ellos habían muerto en este difícil viaje Y donde otros se encontraban enfermos Y los nativos les enseñaron a ellos cómo cultivar esta tierra Cómo extraer las riquezas, también les mostraron cuáles eran los peligros Digamos, los frutos venenosos Para que ellos pudieran evitar todo tipo de peligro Y la acción de gracias, o la primera celebración de acción de gracias Fue justamente la primera cosecha que tuvieron los pilgrims Y la primera cosecha que ellos tuvieron de maíz Que ellos llamaron también a los nativos y celebraron juntos Lo que era su primera cosecha en esta tierra Y agradecían a Dios por la tierra de bendición a la cual los había traído Por también lo bien recibidos que habían sido por los nativos del lugar Porque habían encontrado un lugar donde podían practicar su fe de manera abierta y libre Y donde habían encontrado nuevas oportunidades Y cuando le preguntaba al Espíritu Santo de Dios Él qué quería, sobre qué quería que yo predicar en el día de hoy Pues en ese momento suponía que era sobre el agradecimiento Pero desde que arrancamos Full Life Cada vez que hay Thanksgiving Pues predico sobre el agradecimiento Y digo Señor, ya se me está acabando como el material para predicar sobre el agradecimiento Y el Señor me habló muy claro y me dijo No predique sobre el agradecimiento Predica sobre una manera opuesta Algo opuesto Agradecer a Dios Porque muchas veces para poder entender algo bien Es necesario que nosotros entendamos lo opuesto Y hay algunos diccionarios que usan como parte de su definición a cualquier palabra Justamente los antónimos Le dicen a ti lo que significa la palabra y después te dice el antónimo Y cuando tú entiendes cuál es el antónimo Más fácilmente entiendes lo que es Es justamente la palabra que tú estás buscando Así que buscaba en el diccionario Qué es el agradecimiento Cómo define el diccionario el agradecimiento Y dicen Manifestar gratitud Especialmente con palabras Mira esta palabra tan especial Especialmente con palabras Por un bien o una atención recibidos No dice únicamente con palabras Pero si dice especialmente con palabras Por un bien o una atención recibidos Y cuando pensaba bueno entonces cuál sería el antónimo De agradecimiento En ese momento usted que se le viene a la mente Desagradecido Bueno y eso es lo que se le viene a todo el mundo inmediatamente a la mente Pero desagradecido no es el antónimo de agradecimiento Desagradecido es no agradecer un beneficio Ser indiferente en otras palabras es la carencia de gracias Pero antónimo sería digamos como que la acción opuesta Desagradecimiento sería la carencia de la acción Pero cuál sería la acción opuesta a estar agradecidos Exactamente ingratitud o mal agradecido No sea mal agradecido es muy distinto no sea mal agradecido A no sea desagradecido Porque ya ser mal agradecido o ser ingrato que son sinómonos Dice responder al bien o a la atención recibida Con la injusticia de nuestro mal proceder Especialmente no únicamente pero especialmente con palabras Ese sería justamente el antónimo Entonces cuando yo pensaba en los pilgrims que sería para ellos haber hecho lo opuesto A agradecer a Dios por la llegada Hubiera sido mal agradecer En lugar de ellos haberse reunidos a dar gracias por haber podido llegar a este lugar Haciendo lo contrario ellos se hubieran reunido Es a criticar la tierra a la cual llegaron Lo mal nutridos que estuvieron al principio Las enfermedades que tuvieron que derrotar La demora que tuvieron los nativos En venir a ayudarles después de que ellos llegaron O todo lo que tuvieron que dejar en el otro lugar En otras palabras haberse reunido para practicar la Queja Oiga esa queja Que cáncer esa queja no Justamente es no enfocarse en el bien recibido Sino las dificultades que tuvieron que pasar Para poder llegar y obtener el bien que ellos estaban buscando Y pensaba en una historia de la biblia que justamente nos mostrara esta actitud Algún pueblo que hubiera llegado a alguna tierra A un nuevo lugar donde Dios los estuviera trayendo Y que ellos en vez de haber actuado de una manera Con gratitud agradeciendo De haber tenido una acción de gracias Ellos hubieran tenido lo opuesto Y también pues pensando en esa historia Justamente cuál era la respuesta O cuál fue la respuesta de Dios cuando lo hicieron Y en ese instante Pensé justamente en el pueblo de Israel Cuando el Señor los saca de Egipto Y los trae al desierto Donde ya ellos son pueblo del Señor Y ellos se reúnen en lugar de A dar gracias a Dios O darle gracias a Dios por todo lo que había hecho De que los había sacado de Egipto De que los había rescatado De que los había hecho libres Y que se habían cargado de ellos Ellos lo que hicieron fue reunirse Para quejarse De cómo Dios los había sacado Y cómo Dios los estaba guiando El tiempo que Dios estaba tomando También en guiarlos Todo lo que ellos habían tenido que dejar en Egipto Y todas las dificultades Que ellos estaban teniendo que sufrir Y atravesar para poder llegar a la tierra Que Dios les estaba prometiendo Y lógicamente vinieron consecuencias Porque la queja jamás se queda en queja Es un pecado Y como todo pecado Roba y domina al que lo practica Así que hoy vamos a estar viendo justamente La queja Entonces el título de la predicada de hoy Para los que les encanta anotar Que te voy a decir algo Cuando uno anota Usted recibe el doble No es que yo no anoto Porque es que después yo no voy a mirar las notas No importa El hecho de que usted está anotando Ya quiere decir que usted está repasando las notas Entonces para los que les gusta anotar Y son muy juiciosos Si me hacen caso a lo que acabo de decir Se llama Unstoppable Porque es la serie que estamos viendo Pero es un paréntesis pequeño Dice Te doy gracias y no me quejo Te doy gracias Dios Y no me quejo Dígale al de al lado Sabe que yo le doy gracias a Dios Y no me quejo Y si usted lo conoce Dígale Ay sí Pero era lo que estaba haciendo Camino hacia acá por el trancón y la lluvia Bueno y vamos a leer esta historia Que la encontramos En el capítulo 11 De números Y dice bueno la vamos a leer Bueno dice Un día El pueblo se quejó De sus penalidades Que estaba sufriendo Les voy a recordar El pueblo En Egipto Era esclavo Que quiere decir Que ellos Todo el trabajo que ellos hacían Todo el fruto de su trabajo No era para ellos Si no era para quien Para los egipcios Los egipcios eran dueños de ellos Y eran también dueños De todo lo que ellos producían Con su trabajo Además habían tenido que sufrir Muchísima opresión Y el Señor cuando los vio Tan oprimidos Tan maltratados En ese momento Los libera De toda opresión egipcia Los traba el desierto Donde Dios se presenta a ellos Les empieza a dar De comer maná Que era un pan Que llovía del cielo Todos los días ¿Lo entiendes? Ellos ni que era Tenían que cultivar Dios se encargaba De darles al alimento Y Dios los estaba cuidando A ellos Ellos ya habían salido Y tenía grandes promesas Sin embargo cuando ellos Estaban en camino Dice Un día El pueblo se quejó De sus penalidades Que estaba sufriendo Al oírlos El Señor Ardió en ira Y su fuego Consumió Los alrededores Del campamento Acá quiero frenar Y quiero decir El primer punto Que yo aprendí De esta historia Y es Tu queja Es molesta Para Dios Tu queja Le molesta A Dios Le fastidia Esa quejadera tuya Cuando Dios la escucha Él se fastidia Y cuando yo leo Este versículo Mire Primero que todo Me siento confrontado Pero también Me siento comprendido Tengo que reconocerlo Confrontado Porque Pues me doy cuenta Que a Dios le molesta La queja Entonces como que Me tengo que cuidar De no quejarme Pero comprendido Porque es que a mí También me molesta Un montón ¿Sabe? Hoy justamente Leía un artículo Que decía que La ciencia Había comprobado Que escuchar Una persona Que se queja Te roba la energía Te roba las fuerzas La ciencia Ya lo está diciendo Te roba las fuerzas Inmediatamente Yo pienso En esas personas Que uno ve venir Y uno como que Le dan ganas De salir corriendo ¿No? A esas personas Que lo peor Que tú puedes hacer Es preguntarle Hola ¿Cómo estás? Ay Dios mío Lo drenaron ya Con la respuesta Preguntarles ¿Cómo estás? Es lo único A ti te toca preguntarles Decirles Hola Porque donde tú digas ¿Cómo está? A ella viene En ese momento La persona A darte toda la queja Y empieza A desgastarte Y la verdad es que Yo como pastor Yo le estoy abriendo Esto de mi corazón Yo me sentía culpable Me sentía culpable De no querer Escuchar las quejas Porque decía ¿Será que es falta De compasión En no querer sentarme Con una persona A que me repita La queja Y la queja Y la queja Y la queja Además le quiero saber Decir algo Una cosa es diferente Cuando usted está pasando Por un momento difícil Y usted le está informando A otro Mira Estoy pasando por este momento Ayúdame en oración O ayúdame a encontrar Una solución En ese caso Usted no se está quejando Usted que está haciendo Buscando una solución Pero normalmente El que se queja No busca una solución El que se queja De hecho Cuando usted le da la solución Se pone bravo No pero no mire Ay ya va a decir Usted que ¿Por qué no me dejan Simplemente hablar? Es que yo simplemente Quería desahogarme A punta de ahogarme Es distinto Pero cuando La verdad Me sentía a veces Como culpable Decía ¿Será que me falta Compasión? Porque Hay veces que de verdad Le huyo a estas personas Para que no me Porque es que siento Como si me drenaran Y cuando leo estos versículos Me doy cuenta Que no solamente Me pasa a mí Sino que Dios me dice Oiga si es que Uno lo drenan Estas personas Que Dios también Le molesta la queja Y pensaba En las diferentes razones Por las cuales A Dios Le molesta la queja Y el Espíritu Santo Dios me decía Lo primero que todo Porque es inmadurez Es inmadurez Es común Que un bebé Cuando nace Empiece una vez A quejarse Y al principio Esto no le molesta Yo recuerdo La primera vez Que yo escuché A mi hijo llorar Que fue justamente Cuando él nació Apenas él nació Apenas él nació Lo sacaron De O salió de mi esposa No sé cómo decirlo De una manera Pero usted me entiende ¿No? Usted me entiende Se nació Pero ese momento Yo estoy diciendo Después de dar a luz Y de pronto empieza A sonar Ese Eso era música Para mis odios Porque significa Que está vivo Yo tan lindo Ese llanto Empieza a pasar el tiempo Y usted tan lindo Ese llanto Y ya hay un momento En el que uno dice Dios mío Un ratito Sin escuchar el llanto Pero a medida Que usted empieza O que el bebé Empieza a avanzar ¿Usted qué está esperando? Que ese llanto Vaya disminuyendo Y cada vez ¿Es más molesto El llanto o no? Entre más grande La persona Es más molesto Yo creo que si usted Tiene un hijo De 12 años Y empieza Usted no le aguanta Un segundo Porque usted espera Que cuando las personas Vayan madurando Ellas vayan entendiendo Que la queja No es agradable Sino que es una manera Inmadura De responder Ante las situaciones Que nos están Incomodando a nosotros Además no solamente Es inmadura Sino que es injusta ¿Por qué? Porque Dios siempre Se termina glorificando De toda situación Entonces la queja Es cantar derrota Antes de que Dios Termine de orar A lo que me refiero Es que cada vez Que tú abres tu boca Con queja Es por impaciente Porque si tú Te esperaras Un poco más de tiempo Tú darías Tú verías Lo que siempre vemos Que es que Dios Se glorifica En otras palabras Quejarse Es apagar La película Antes de que se haya terminado Hay algunos Que cuando la película Empieza a estar Medio difícil La apagan y lloran Oh la película Es tristísima Cuando se muere Pero usted no se dio cuenta Al final Que la persona resucitó Apenas se murió Yo la apagué Que película tan Espérese Al final Se componía La queja Justamente Es apagar La historia Antes de que Dios Termine de orar Es inmadurez Pero ya nosotros Deberíamos saber eso No porque conocemos El futuro Pero si porque Conocemos el pasado Si Dios ya se ha glorificado Siempre En cada situación Difícil en tu vida Porque va a dejar De hacerlo Con respecto A las futuras Que necesita Dios hacer Para ganarse Para ganarse Tu confianza Porque tú Confías en alguien Cuando tú Lo vas conociendo Dios nunca Nos ha fallado Pero si nunca Nos ha fallado En el pasado Porque todavía No le confiamos O no confiamos En que nos va a fallar En el futuro Y este pueblo Ya había salido De Egipto Ya había visto Como Dios había abierto El mar rojo En dos Ellos habían pasado Sin que les pasara nada El pueblo De Egipto Justamente todo el ejército De Egipto Que era el ejército Más fuerte Había sido aplastado Por el mar Todos sus enemigos Habían muerto Ahogados Como el Señor Había hecho Brotar Justamente en tiempo De sequedad Una fuente De agua De una roca Como el Señor Les había dado alimento Maná que estaba Del cielo ¿Por qué razón Si Dios les había mostrado Su fidelidad Tantas veces Porque ellos Todavía seguían Quejándose Cuando enfrentaban Cualquier dificultad Es inmadurez Es inmadurez Porque si tú ya sabes Que Dios siempre Se glorifica ¿Por qué no esperas? En lugar de quejarte ¿Por qué no esperas? Ah ¿Sabes por qué? Porque en la inmadurez No espera En la inmadurez No espera Tú le dices a un niño Mira yo te doy Este premio hoy Pero si esperas a mañana Yo te doy Dos premios ¿Qué dice el niño? Este ya Porque para él esperar Olvídate Y eso es lo que te pasa a ti Que eres tan inmaduro Que tú no esperas La queja Es inmadurez Y no hay nada más aburridor Que un viejo Que no quiere madurar Así que madura Dígale al de al lado Madura hermano Dígale con calma Porque pronto Hay uno bien quejetas Al lado Y no quiero acá Porque también Es molesta La queja Porque es darle La gloria a Satanás Es darle la gloria a Satanás Es no enfocarse En lo que Dios Está haciendo Y ha hecho Sino en lo que Satanás Está intentando hacer Y con lo que está amenazando Cuando Satanás Ya está vencido Importa lo que Satanás Está intentando hacer Y lo que te diga Que él va a hacer Si él ya está vencido Deja darle la gloria a Satanás Satanás ya fue derrotado Quejarte Tú como cristiano Quejarte Es como tú ir A ver un partido de fútbol Tu equipo En el estadio Ok Pero digamos que tu equipo Está ganando Jamás ha perdido Es el primero de la tabla Ha sido mejor dicho Durante todo el torneo Ningún otro equipo Ni siquiera ha llegado a empatarlo Porque tu equipo va volando Tú estás contento Estás feliz con tu equipo Cuando de pronto Se te sienta al lado Una persona O un hincha de tu equipo Con la misma camiseta Pero esta persona Durante todo el partido Estás enfocado En todos los ataques Del oponente Criticando cada jugada De tu equipo Y quejándose Por lo que están haciendo mal Cuando están ganando ¿A ti te molestaría? ¿No sería como Hermanos Usted no se da cuenta Que va ganando No se da cuenta Que nuestro equipo Nos ha dado Puras victorias Pero ¿Tú qué crees Que sentirían Los jugadores O el director técnico Si se dieran cuenta Que eso está ocurriendo? Para ellos sería injusto ¿O no? Serían como Oye ¿Qué pasa? Yo creo que le dirían A la persona ¿Podrías apoyar? ¿Podrías ser un hincha fiel? ¿Podrías ser leal? ¿Por qué lo digo? Porque este equipo Es el reino de los cielos Es Dios Él va ganando Todo lo que nos ha regalado Son victorias Y hay algunos Que en vez de estar Celebrando Lo que Dios Está haciendo En nuestras vidas Están celebrando Lo que Satanás No sé Ni siquiera está haciendo Porque es que Nada más son amenazas Ladridos Hay algunos Que solamente Le hacen barra a Satanás Cada vez que Satanás Toca el balón ¿Podrías dejar de hacerle Barra a Satanás? Además la queja Es el lenguaje Que se habla en el infierno ¿Tú quieres saber Que lenguaje se habla En el infierno? No es inglés No es español Es queja Es queja Y la palabra lo describe En Mateo 13, 50 Dice Y los arrojarán Al horno encendido Está hablando del infierno Donde habrá llanto Y rechinar de dientes Donde habrá queja Todo lo que se habla En el infierno Es queja Ya entiendes ¿Por qué es tan grave La queja? ¿Por qué en el infierno Se quejan? Acá tiene que haber Es que Alabanza Así que ¿Podrías dejar De estar desafinando Nuestra alabanza Con tu queja? ¿Podrías entender Que tú eres Del equipo ganador? ¿Podrías empezar A hacerle barra a Dios Por lo que está haciendo? ¿Por qué también Es molesta La queja? Porque nosotros Estamos en una guerra Y lo que sale De tu boca Anima o desanima Al resto del equipo Estamos en una guerra Y todo lo que sale De tu boca Anima o desanima Al resto del equipo Es así de sencillo ¿Por qué decides Desanimar al resto Del equipo? Yo voy a hablar Más de esto En los siguientes puntos Pero sigamos Con la historia Dice Números Capítulo 11 Versículo 4 al 6 Dice Al populacho Que iba con ellos Le vino un apetito voraz Y también los israelitas Volvieron a llorar Y dijeron ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos El pescado Que comíamos gratis? ¿Cómo nos gusta Lo gratis? ¿No? ¿Qué cosa? En Egipto Ni siquiera era gratis También comíamos Pepinos Y melones Y puerros Y cebollas Y ajos Pero ahora Tenemos reseca la garganta Y no vemos nada más Que este maná Pura queja Pero veamos lo que produjo El versículo 10 al 15 Dice Moisés Moisés no se estaba quejando Él estaba escuchando la queja Porque si salen algunos ¿No te gustó la predica Mariano? No tranquilo Voy para atrás Moisés Escuchó que las familias Del pueblo lloraban Se quejaban Cada una A la entrada De su tienda Con lo cual Hacían que la ira Del Señor Se encendiera En extremo Entonces Muy disgustado Moisés Oró al Señor Si yo soy tu siervo ¿Por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor Y me obligas a cargar Con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí O lo di a luz Para que me exijas Que lo lleve en mi regazo Como si fuera su nodriza Y lo lleve hasta la tierra Que le prometiste A sus antepasados? Todo este pueblo Viene llorando A pedirme carne ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo Con todo este pueblo Es una carga Demasiado pesada Para mí Si este es el trato Que vas a darme Me harás un favor Si me quitas la vida Así Me veré libre De mi desgracia Wow Te entiendo Pastor Moisés Y acá sacaba Otra conclusión La queja Desmoraliza Al que se queja Y a todos Los que escuchan La queja Que es el punto Número dos La queja Desmoraliza Al que se queja Y a todos Los que escuchan La queja Nos estamos dando cuenta Que Moisés El hombre De Dios El líder Ejemplo Porque la hazaña Que tuvo Moisés Yo creo que Difícilmente alguien La repetiría Con todas las ayudas De la tecnología Y todo lo que vemos En ese tiempo De la historia Y lo vemos Totalmente desmoralizado Drenado Por la queja Al punto Que quisiera morirse Mire No hay nada Que desanime más A un líder A una familia A una iglesia O a cualquier grupo De personas Que la queja Es como uno Tener ganas De avanzar Pero que el cuerpo Está enfermo La queja Debilita Todo el cuerpo No deja pensar Al líder Y contagia A todos Los que escuchan Del desánimo Vemos como Moisés Se queja Porque la queja Lo está robando Le quitó Las ganas De vivir O sea Le robó Las ganas De vivir Y por eso Es que es tan Molesta La queja Porque cuando Nosotros Escuchamos La queja Nos sentimos Robados ¿Alguien está Hablando Esta palabra O no? Sí Algunos que están Varados Van a ser Varados De acá Bueno Además Es pecado Por favor Por favor No vaya A meter Un codazo A su Conjugue Hoy Por favor Que no queremos Salir heridos Hoy es acción De gracias Filipenses Capítulo 2 Versículo 14 Y 15 Dice Háganlo Háganlo todo Sin quejas Ni contiendas Para que sean Intachables Y puros O sea En otras palabras Si usted lo hace Que un quejas No es ni intachable Ni puro Hijos de Dios Sin culpa En medio de una generación Torcida y depravada ¿Qué le está diciendo Acá Justamente El apóstol A la iglesia Le está diciendo Háganlo todo Sin quejas Para que ustedes No sean igual Que todos los que no son Cristianos Que todos los que están En el mundo Ustedes no tienen razón Para hacer lo que ellos Están haciendo Porque ustedes No tienen de que quejarse Solamente tienen Que celebrar Mira Las únicas personas Que apoyan la queja Son los que la practican Al igual que todo pecado Tú vas a encontrar Ciertas personas Que cuando te quejas Con ellas Como que te la aplauden Y te la animan ¿O no? Porque ellos se quejan Es como todo pecado Tú siempre que practicas Un pecado Y te encuentras Con alguien Que también practicas Ese mismo pecado Tú vas a encontrar En esa persona Solidaridad Que te animan A seguirlo practicando Que te dicen Es que yo te entiendo Los únicos Que aquí te van a apoyar La queja Y te van a decir Venga Desahógase Desahógase Son los que practican La queja Porque eso pasa Igual con todo pecado Siempre que tú encuentras Alguien que lo está Practicando Esa persona se siente En ese momento Como comprendido Entonces se muestra Solidario Y hasta te animarán Dirán No eso no está mal Dale Practicalo Ocurre como con Todo otro pecado Continuamos con la historia Y dice Número 11 Números 11 Versículo 18 Al 23 Al pueblo Solo le dirán Lo siguiente Está diciendo El Señor Esta fue la respuesta De Dios a Moisés Santifíquense Para mañana Pues van a comer carne Wow Será que consiguieron Lo que querían Ustedes lloraron Ante el Señor Y le dijeron Quien nos diera carne En Egipto La pasábamos mejor Pues bien El Señor Les dará carne Y tendrán que comérsela No la comerán Ni un solo día Ni dos Ni cinco Ni diez Ni veinte Sino todo un mes Hasta que les salga Por las narices Y les provoque Náuseas Al que no le gusta La sopa Y esto Por haber despreciado Al Señor Que está en medio De ustedes Y por haberle llorado Diciendo ¿Por qué tuvimos Que salir de Egipto? Pero vamos A la respuesta De Moisés En el versículo 21 En adelante Dice Moisés replicó Mi encuentro En medio De un ejército De seiscientos mil hombres Y tú hablas De darle carne Durante todos Un mes Aunque se les degollaran Rebaños Y manadas completas Les alcanzaría Y aunque se les pescaran Todos los peces del mar Eso les bastaría El Señor Le respondió A Moisés ¿Acaso el poder Del Señor Es limitado? Pues ahora verás Si te cumplo O no mi palabra Miren lo que había pasado acá La queja Había matado La fe de Moisés Porque La queja Mata la fe Del que se queja Y de los que Escuchan la queja La queja Está matando Tu fe Y la fe De todos Los que están Escuchando Tu queja Dios le está dando Una instrucción A Moisés Y es la de Denunciarle al pueblo Lo que Dios Está por hacer Habían llorado Por carne Y el Señor Les dijo Van a comer Hasta que les den Náuseas Van a comer Durante todo un mes Pero la respuesta De Moisés Cuando Dios le dice Ve y dile al pueblo Esto La respuesta de él En ese instante No es ir a obedecer Sino que algo ha cambiado Moisés En ese instante Él le dice No, no Moisés Me va a decir Que yo vaya Y les haga Les diga algo Que usted No puede hacer Moisés Es el hombre El que se ha presentado ¿Era más difícil Era más difícil Que convertir el agua Del Nilo De semejante río Todo en sangre O era más difícil Que las diez plagas Que envió sobre Egipto O era más difícil Que abrir el mar En dos O derrotar el ejército Más poderoso Que había sobre la tierra O de hacer que Lloviera maná Del cielo ¿Por qué estaba Viendo Moisés Limitado El poder de Dios? Muy sencillo Porque la fe de Moisés Había disminuido Su percepción De Dios Se había deteriorado Porque por la queja Su punto De enfoque Ya no estaba En lo bueno Que Dios había hecho Sino en lo malo Que ellos estaban viviendo Eso es lo que hace La queja Por la queja De otros La fe de Moisés Se había debilitado Mira Si hay algo que fortalece La fe de las personas Es escuchar testimonios O hablar testimonios O no es así De hecho una excelente manera De compartirle a alguien La palabra de Dios Es contarles tu testimonio Porque eso enciende Directamente la fe Y cuando tú estés pasando Por momentos difíciles Yo te recomiendo que Escuches testimonios Recuerda los tuyos Pide testimonios Prestados de otras personas Vea la palabra de Dios Y lee testimonios De lo que Dios Ha hecho ahí Porque eso fortalece La fe Pero si los testimonios Fortalecen la fe La queja La debilita La palabra de Dios Dice que la fe Viene por oír La palabra de Dios Bueno También muere Por oír la palabra Del diablo Que es la queja La fe viene Por oír La palabra de Dios Y muere Por oír La palabra del diablo Que es la queja Quejarte Afecta tu fe Y la de las demás personas Oír quejas Te contamina Debilita tu fe Y al igual que Todo pecado Tú vas a ser tentado A quejarte Y eso no está mal Ser tentado A practicar un pecado No es pecar Hay algunos Que se sienten mal Porque son tentados A practicar un pecado Pero la palabra de Dios Dice Enojavios Enojavios Pero no pequéis O sea Tú puedes sentir La tentación A pecar Eso no es pecado Pecado Es practicar Lo que la tentación Te está proponiendo Y tú puedes estar Tentado A quejarte Sin embargo Eso no quiere decir Que tú te tengas Que quejar Eso lo que quiere decir Es que tú tienes Que luchar Contra esa tentación Tú tienes una carne Que constantemente Quiere pecar Y por esa razón Somos tentados Pero también Tienes un espíritu Que te permite No pecar Porque te ha hecho libre Tú no eres solamente Carne Tú eres nacido De Dios Eso quiere decir Que tú eres espíritu Eso quiere decir Que Dios Ha te dado La habilidad Para no tener Que pecar Lo he dicho En otras predicas Lo vuelvo a repetir Cuando a mí Alguien se me acerca Y me dice Oiga Es verdad Que los cristianos No pueden Estoy diciendo Alguien no cristiano Es verdad Que los cristianos No pueden tomar trago No pueden tener Relaciones sexuales Fuera del matrimonio No pueden hacer nada De eso Claro que si podemos La persona No, no Yo creí Que no podía ¿Usted cree Que yo voy a tomar Un trago Y la boca se me cierra O qué? Yo puedo hacerlo La diferencia Entre usted y yo No es que yo no pueda hacerlo Es que yo puedo No hacerlo Y ser feliz Y eso es lo que Dios Nos ha dado a nosotros La habilidad La libertad De no pecar Tú puedes tomar La decisión De no pecar Tú vas a ser tentado Pero Cristo Te hizo libre Tú puedes decir Eso no lo hace bien A mi vida Yo no dejé De practicar Los pecados Que practicaba Antes de conocer A Jesucristo Porque no puedo Practicarlos No, los dejé De practicar Porque puedo No practicarlos Me hacían daño A mí Le hacían daño A las personas Que me aman Con ellos No podía construir Sino simplemente Destruía De hecho Llegué A donde el Señor En bancarrota No estoy hablando De la parte económica Estoy hablando De todas las áreas De mi vida Llegué en bancarrota Porque he practicado Pecado en todas las áreas Y todas las áreas Me habían llevado A bancarrota Porque eso hace el pecado Te lleva a la bancarrota Pero la habilidad Que nosotros tenemos En Cristo Es que podemos tomar La decisión De no pecar Lo que te estoy diciendo hoy Es que tú puedes Estar tentado A seguirte quejando Pero toma la decisión Hoy de dejar De hacerlo Porque tienes El Espíritu de Dios Habitando en ti Que te hace libre De tener que practicar Lo que está trayendo Muerte a tu vida O la vida De las personas Que están a tu alrededor Cada vez que tú Respondes Ante la tentación Con carne Solamente retrocedes Y solamente Vas a perder Pero cada vez Que tú respondes A la tentación Según el Espíritu Resistiendo Lo que la carne Te propone Tú creces Creces en carácter Y te voy a decir algo Cuando tú creces En carácter No hay nada Que te sea imposible Alcanzar Una persona Que tiene carácter En otras palabras Te lo voy a decir Así de sencillo Lo que tú necesitas Para conquistar Todo lo que Dios Tiene para ti Es carácter Es carácter Carácter Es que no importa Lo que se venga Yo sigo caminando Porque la única manera En que un cristiano Es vencido Es cuando se rinde El cristiano Se rinde Por falta de carácter Continuemos La historia Números Capítulo 11 Versículo 31 El 32 El Señor Desató un viento Que trajo codornices Del mar Y las dejó caer Sobre el campamento Las codornices Cubrieron los alrededores Del campamento En una superficie De casi un día De camino Y a una altura De casi un metro Sobre la superficie Del suelo El pueblo Estuvo recogiendo Codornices Todo ese día Y toda esa noche Y todo el día siguiente Ninguno recogió Menos de dos toneladas Después Las distribuyeron Por todo El campamento Ellos se habían quejado Porque querían carne Y Dios Les estaba dando carne Parecía por un instante Si uno nada más leyera Este pedazo De la historia No diría Oiga la queja Nos ayuda a conseguir Lo que queremos O no Sin embargo Cuando seguimos leyendo En el versículo 33 Dice Ni siquiera Habían empezado A masticar la carne Que tenían en la boca Cuando la ira del Señor Se encendió contra el pueblo Y los hirió Con gran mortandad Lo que nos lleva Al punto número 4 La queja Hace que tu espera Sea en vano La queja Hace que tu espera Para que llegue eso Que tú anhelas Sea en vano Quejarte Es llorar sobre la sopa Cuando ya te la puedas comer Te vas a ver salada Filipenses Capítulo 2 Versículo 14 16 Dice Háganlo todos Sin quejas Ni contiendas Para que sean Intachables y puros Hijos de Dios Sin culpa En medio de una generación Torcida y depravada En ella ustedes brillan Como estrellas En el firmamento Manteniendo en alto La palabra de vida Así En el día de Cristo Me sentiré satisfecho De no haber corrido Ni trabajado En vano Quejarte Hace que todo Tu esfuerzo Sea en vano Hazlo sin quejas Vas a ser tentado Pero no te rindas O de nada sirvió El esfuerzo Que hiciste ayer Cuando te quejas Haces que haya sido En vano El esfuerzo de ayer Hazlo todo Sin quejas O toda la espera Va a ser En vano Israel Le había llegado El tiempo Después de que esto Ocurrió De entrar A conquistar Su tierra Dios Habló con Moisés Y le dijo Que enviara Un hombre Por cada una De las tribus Para que entraran A explorar La tierra Que iban a poseer Eran 12 tribus Entonces enviaron A 12 hombres Uno Por cada tribu Esas personas Tenían que entrar A la tierra prometida Y tenían que hacer Un informe Sobre la calidad Del terreno Sobre la calidad De los frutos Que había en esa tierra Y sobre todo El tamaño De la bendición Que ellos Estaban por recibir Y números Capítulo 13 Versículo 25 Al 32 Nos cuenta Lo que pasó Dice Al cabo De 40 días Acuérdate De ese número ¿Cuánto tiempo Se demoraron Ellos haciendo La exploración 40 días Ok Los 12 hombres Regresaron De explorar Aquella tierra Volvieron a Cades En el desierto De Parán Que era donde Estaban Juan, Moisés Aarón Y toda la comunidad Realita Y les presentaron A todos ellos Un informe Y les mostraron Los frutos De esa tierra Este fue El informe ¿Lejamos el informe? ¿Cuál fue el informe? Fuimos al país Al que nos enviaste Y por cierto Que allá abundan La leche Y la miel Ah Yo lo había prometido ¿O no? Te llevaré A una tierra Donde abundan La leche Y la miel Aquí pueden ver Sus frutos Ojalá hubiera Terminado el informe Pero el pueblo Que allí habita Es poderoso Y sus ciudades Son enormes Y están fortificadas Hasta vimos Araquitas allí Los amalecitas Habitan en el Dequeb Los hititas Que useos Amorreos Vienen la montaña Y los canareos Ocupan La zona costera Y la ribera Del río Hortal Hermano Porque no se quedó Callado al principio Pero Caleb Que fue uno De los doce Que fueron Hizo callar Al pueblo Ante Moisés Y dijo Subamos a conquistar Esa tierra Estoy seguro De que podremos Hacerlo Pero los que habían Hido con él Respondieron No podremos Compatir Contra esa gente Son más fuertes Que nosotros Y comenzaron A esparcir Entre los israelitas Falsos rumores Acerca de la tierra Que habían explorado Decían La tierra Que hemos explorado Se traga Sus habitantes Y los hombres Que allí vimos Son enormes Les tomó Cuarenta días Cuarenta días Fue el tiempo Que el Espíritu Santo De Dios Llevó a Jesucristo Al desierto Después de que Él tuvo su bautizo Y recibió El Espíritu Santo De Dios Y fue justamente Antes del desierto Lo que El tiempo En el desierto Lo que precedió El que Jesús saliera A empezar su ministerio En otras palabras El Señor Le dio todo el poder Le dio la herencia Para salir a conquistar Lo que era su propósito Pero antes de eso Lo pasó Cuarenta días Por el desierto ¿Por qué Cuarenta días Por el desierto? Porque es un tiempo De prueba A ver si ya estás listo Para entrar en la tierra Que Dios está por darte ¿Cómo se evidencia Si tú estás listo? Muy sencillo En cómo reaccionas O cómo respondes Ante los gigantes Ante las oposiciones Ante las dificultades Si respondemos Como Jesús respondió Con la palabra de Dios Alabando a Dios Agradecido con Dios Leal a Dios Fiel a Dios Entramos Pero si respondemos Como lo hicieron En este caso Los israelitas Que a pesar de tener Un racimo enorme Así de frutos Que mostraba Que la tierra era real Que las promesas De Dios eran grandes Y superiores A cualquier otra Pero con queja Que la queja Siempre son falsos rumores Tú quejas Son falsos rumores Por eso le molesta Tanto a Dios Porque son falsos rumores Tú estás mintiendo Estás hablando Cosas falsas No es cierto Tú estás exagerando Las cosas Exagera lo malo Y restarle valor A lo bueno Que Dios está haciendo Es no agradecer Por lo que Dios Te está dando Sino dejártelo robar Por lo que el diablo Te está diciendo Si respondemos así No entraremos Cuarenta días Se convirtieron En cuarenta años El Señor Le dijo al pueblo Israel Por haberse quejado Por haberse quejado En ese tiempo De prueba Al ver a esos gigantes Un año Por cada día Y ahora se demorarán Cuarenta años En entrar a la tierra Pero eso no termina Todos los mayores De veinte años Todos los mayores De edad Que participaron De la queja No entrarán jamás A la tierra Porque la queja Te hace perder Tus tierras Cuarenta días Se convirtieron En cuarenta años Esto es lo que Afecta a la queja Recordemos que ellos Empezaron a quejarse Por carne Sin entender Que la queja Al igual que Todo pecado Si tú la practicas Se convierte En un mal hábito Que termina Dominándote ¿Por qué Dios Fue tan severo Con ellos Y los disciplinó Tan fuertemente Cuando ellos Se quejaron Por carne Porque Dios Sabía Que esa queja Por carne Les costaría Su futuro La entrada A su tierra Prometida Tu queja Por las pequeñeces Que te están Ocurriendo hoy Te están costando Las grandes tierras Que Dios tiene Para ti mañana Tus quejas Tus falsos rumores Por las pequeñeces Que estás viviendo hoy Te están costando Las grandes tierras Que Dios tiene Para ti mañana Hoy es un día De acción de gracias Hoy el Señor Te está recordando Que esto no debe ser Un día para los cristianos Esto debe ser Nuestro estilo de vida Tu queja No se queda en una queja Tu queja Es un cáncer Que te invade a ti Y empieza a invadir A todos los que están A tu alrededor Tu queja es inmadurez Es impaciencia Tu queja Es hablar El idioma Del infierno Cuando te encuentras En el reino De los cielos Hoy el Señor Hoy el Señor te dice Ya no más queja Esa acción de gracias Esa alabanza Esa adoración Deja de enfocarte En todo lo que Satanás Te quiere mostrar Y empieza a enfocarte En todo lo que yo Estoy por realizar Hoy el Señor te dice Deja de creerle A Satanás Sus amenazas Cuando él ya está vencido Deja de esparcir Falsos rumores Que no son ciertos Porque yo jamás Te he fallado Ni jamás Te fallaré Deja de quejarte Deja de enfocarte En lo que no es Deja de desanimar A otros Porque no solamente Estás matando tu fe Estás matando La fe de ellos Deja de desmoralizar A todo el grupo A toda tu familia A toda tu iglesia Y a todas las personas Que con tu queja Tú estás desmoralizando Deja de robarle A otros la vida Por medio de quejarte Deja de practicarla Porque es un pecado Y al igual que todo pecado Te mata a ti Y mata a las personas Que están a tu alrededor Estás dañando Tu relación conmigo Te dice el Señor Cuando te quejas Y cuando no me alabas Estás matando La fe de Moisés Que yo apuesto A tu alrededor Hombres de fe Porque con tu queja Los estás drenando Hoy el Señor Te dice Empieza a dar las gracias Empieza a alabarme Empieza a adorarme Y empieza a creer Que lo mejor está por venir Porque igual como te saqué De Egipto Así igual yo te entraré A ti A tu tierra prometida Igual como abrir los mares Igual yo acabaré Con cada gigante Igual como me he glorificado En el pasado Lo seguiré haciendo En el futuro Porque yo soy tu Dios Tu Padre Y no te dejaré Sé imparable Porque me das gracias Y no te quejas Amén La palabra de Dios No es para entretenernos La palabra de Dios Está para transformarnos Hoy el Espíritu Santo de Dios No viene a darte duro Por tu pasado Hoy viene a llamarte Un arrepentimiento Para que tu pasado Quede en el pasado Y para que tú entres A conquistar tu futuro Hoy el Señor No quiere que tú salgas Sintiéndote mal Muchísimo menos Quejándote Si no lo que el Señor Quiere hacer Es llamarte a un orden Para que dejes de arrastrar Con este cáncer Que es el culpable De que te sientas Como te estás sintiendo Lo que está produciendo Ese desgaste en ti No son las situaciones Alrededor Son los pensamientos Que cada día Se hacen más fuertes Porque tú los hablas No quejarte Y alabar Es una batalla Toca esforzarse Tú no tienes que esforzarte Por pensar lo malo Tú no tienes que esforzarte Por quejarte Tú no tienes que esforzarte Para chismear Tú no tienes que esforzarte Para practicar el mal Es como que nos nace Pero si tienes que esforzarte Hoy en que estamos celebrando Un servicio en honor Padre Todopoderoso Señor O por razón de El día de acción De gracias Hoy Padre Pactamos nuestros labios Para que de ellos Solamente salga Darte gloria a ti Señor Lealtad y fidelidad Señor No volveremos a hablar Lo que glorifica al diablo Cuando solamente estamos Llamados a hablar Lo que te glorifica a ti Hoy rompemos En el nombre de Jesús Con todo yugo de queja Aún rompemos Con toda maldición Generacional En el nombre de Jesucristo Todo comportamiento Aprendido Ya sea por Nuestros padres O por el ambiente En el que nosotros Hemos crecido Lo anulamos En el nombre de Jesús Hoy declaramos Que en Cristo Jesús Somos nuevas criaturas Nuevas criaturas Que alabamos Y damos gracias A nuestro Rey Y a nuestro Dios Amén y Amén Amén